Y, 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 ¡ey! ¿Vale? Porque os explico Vale, a la hora de personalizar Vale, decimos personajes de sala Vale, vemos que tenemos aquí a Broly Y solo me faltan dos, ¿vale? Dos personajes, pero Los de invierno los tengo de la temporada pasada Así que, compañeros No vamos a sacar ningún personaje nuevo A no ser que me toque uno de esos dos que me faltan, ¿vale? Uno es Goku, Goku Super Saiyan 3 No, Super Saiyan 4 Y no sé cuándo es Pero bueno, vamos a comprar alguna cápsula de Navidad A ver qué es lo que toca A lo mejor son recolor de algunos personajes Mira, célula de traje de Navidad Aquí tenemos Napa traje de Navidad Bueno, o sea, recolor de Navidad Nada, mojón, mojón, mojón Mira, vale, son colores Nada más Son colores nada más Así que me lo voy a gastar en la otra Me lo voy a gastar en estas, compañeros Y personajes de sala Nada, mojón, que nos hemos llevado Y... Por aquí... Videl, se llama Nada, mojón, que nos llevamos Por aquí... Comentarista Vegetta Ojo Ojo ¿Para qué de comentarista Vegetta? Eh, no está mal Vale, por aquí Mojón gordo Era un mojón Gordo, gordo, gordo Vegetta monstruo color 4 Eh, Super Saiyan Goku Nada, mojones Y última Venga, venga, venga Corrico Personaje de sala Super Saiyan Blue Goku Color 9 O mojón que me he llevado Vale, vamos a comprar 10 de estas Vamos a dejar la animación entera Ojo, ojo Ojo Que nos hemos llevado Kid Bulma Super Saiyan Broly Mira No sé si es el nuevo o no Y personaje de sala Cooler Me parece que nos hemos llevado Nada y menos Compañeros Nada y menos Nada y menos Vamos a ver si me han dado Algunos Chicos guapos De los nuevos Pero nada 97 de 97 O sea, 97 de 99 Y a ver Tessin Pan este Me ha dado el traje Este normal Corriente De Majin Bu Nada Me ha dado el otro color De Navidad Y del pedo largo Nada Me ha dado el traje normal Y veis Super Saiyan Goku El traje 9 Que Bueno, no es Ah, no, no era el 9 Era el 2 Vale Y de aquí Nada Otro mojón Muchos mojones Vamos a quitar Las dos cosas Estas que no han salido Y los dos que faltan Tío ¿Cómo se sacaran? Es que Estoy volviendo loco ya Pues esto Goku especial Ahí estamos Ahí tampoco No nos hemos llevado nada Majin Vegetta El 4 ¿Cuál es? No es el mío El mío Es el El 2 Es el negro Que es mi Majin Vegetta Que siempre llevo A ser el vídeo Además nada Que no hay entre 13 Y el Broly Nada El Broly llevaría esto Bueno Vale Pues nada No nos han dado mojones El vídeo Tío Si es que se pusieran Todos estos personajes Como personajes jugables ¿Os imagináis? ¿Qué pedazo de juego Estaríamos hablando? Es que estaríamos hablando De un jodazo Vale Esto ya estaba Así que nada Compañeros Vamos a probar A Super Saiyan A Broly No Super Saiyan Oh mira Vamos a probarlo con Raider Desafío de Combo Con Broly Dragon Ball Super Vamos a hacer Unas provecitas ¿Vale? Y luego nos vamos a probarlo Al Arcade Porque la verdad Es que esto le tengo Mucho ganas Muy fácil Para mi gusto Y aparte Es que la Ultra O sea el especial O como lo quieras llamar Me parecía un mojón En plan decir ¿He tirado un especial? ¿En serio? Vale Venga Vale Como básico Ahora el diseño Loco El diseño Está brutal Normalmente Al like Por el diseño Yo pensé Que se iban a sacar Un Un recolor De poco más No puedo esconder Que hay en Saiyan ¿Eh? ¿Esto es combo básico? ¿O un eco? ¿Sabes? Vale Vale ¿Qué es lo que está? Este también está bastante bueno ¡Eso es bola! ¡Uf! 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 Espérate Ya pasamos a que yo me dio Ah, bastante chulo Ah, bastante chulo ¿Sí? No no entra ¡Uf! ¿¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ! ¿Uf! ¡Uf! 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 ¿Uf! ¡Uf! No, pues no entras Así que, pues tampoco me voy a andar pegando Con el juego No entra el combo y no entra el combo Muy, muy, muy guapo, eh Me ha gustado mucho el personaje Me está muy gustando de momento Claro, estoy diciéndolo esto, todo esto Para hacer cuatro tutoriales, pero no Hay que probar el personaje como tiene que probarse Y, de hecho Si dais suficientes likes Este personaje me ve un poco más motivado Si dais suficientes likes, lo probaremos en PvP Y vamos a probarlo en arcade Vale, de momento lo voy a probar en En el modo sencillo para probar un poco mejor Los combos, a ver que tal con B y tal Pero bastante Contento de momento De momento, a ver si ahora no nos estampamos En plan, uy, que mojón Pero pues acaso De momento, bueno, lo tenemos aquí Vale, que por cierto En play no me dejaba todavía Descargarlo Así que lo tenemos aquí Vale, vamos a llevar Por si acaso de apoyo A nuestro querido amigo Yamcha Y vamos a llevar a Gogeta Bueno, de hecho Vamos a llevar Primera Gogeta Primera Gogeta Por favor Primera Gogeta Y luego Al llegar Como apoyo Vale, los colores Vale, los colores Vale, los colores De básico Buen Buen Nah ¿Y qué está tú? Pero si está parcial del ejército de Fuller ¿Esto le queda bien? Pero no Vamos a ponerlo en el original Por cierto, este y los colores Uy, esto mola El original Lo mismo Compañeros El original Y a Yamcha Lo vamos a llevar Tal, 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 tal Venga, Yamcha de negro Mismamente Por probar ¿Por qué dirán? Y ahora vamos a probar a Broly Tío Broly Broly Así que vamos a jugar aquí mismo Y a ver qué tal es el muñeco Cuestión De momento os digo Lo que he estado Lo que estoy probando Bastante contento El tema de los combos Muy espectaculares Muy chulos Combos bastante fáciles No me ha entrado en ese combo Pues tengo que practicarlo un poquito más Acabo de coger el personaje ¿Sabes? O sea, no penséis que ahora mismo Sea un total pro Con el personaje Porque es obvio que no Pero de momento De los de DLC Yo creo que es el segundo Lo más me gusta Yo diría que es el segundo Lo más me gusta Goguetes que os digo Que me parecía A ver Es un personaje Yo creo que la vaga Que lo usó mucho a la gente Porque es que estaba muy cheto O sea, me parecía ultra fácil Manejar un gogueta Vamos, compañero Carga La switch tarda un poquito más En cargar No sé por qué Lo más me voy a entrar Por qué No hay Que guapa La entra me duele Vamos a jugar No estoy sin miedo de combinarme el aire Si existe el combo es así Y luego podemos seguir con... Un finalizador de combo Para que no sepáis El combo se basa en entrada Enlace Luego un combo en medio Luego otro enlace Y luego un finalizador de combo No puede ser finalizador de combo pero no llegamos por tiempo No puede ser finalizador de combo El inicio del combo va por ahí Veis por aquí no... No, pues no lo pillo, tío ¿Cuál es el combo, eh? ¿Cuál es el combo, eh? No, pues no lo pillo, tío ¿Cuál es el combo, eh? El combo, eh? De momento... Este es tan grande Si, si, si. Si, 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 si. Datas el maleolero. ¿Cutieron? Ah, que voy a hacer ulti, tío Oye Está bien Tiene los puntos un poco más abiertos ¿Vale? Aunque sí que ahora hay algún movimiento Que tenga el punto bastante justito Pero es como una mola, ¿no? Vale, vamos a darle otro segundo combate Vale O sea, es mi primer combate con este personaje O sea Pero yo creo que este tiene posibilidades De que lo meta en mi equipo principal, compañero Junto con el otro Broly Con el otro Broly yo creo que es con el que mejor se me da Lo que pasa es que no quería poner Dos Broly, vale, ahora Pero también es que si me das a elegir Entre este Broly y el otro Uf, uf, complicado, ¿sabes, compañero? Complicado Vale, vamos a ver qué sucede Vamos, carga, compañero, carga, hombre Con el amor de un 2 Vale, a ver si tiene dos intros Me parece que en eso cada personaje tiene una Pero Yo no tengo nada Vamos a dar más Porque no tiene diálogo O sea que Lo tenemos que dar Esto como es tan muy chulo Vale, luego lo podemos lanzar De más A ver si nos da tiempo No te llega a entrar en combo Pero si que en combo partido Venga, a ver si tiene un movimiento Ojo, ojo Ojo, ojo Tiene la sensación Si te da la sensación De que este es un movimiento Que acaban de reventar Ojo Y arrancamos la La pechera, tío Debe estar ya como chido Ya, ya podemos deleitarnos Me encanta este Me encanta Dependiendo del botón que le demos Finaliza el combo de una manera ¿Debo tomarla de aquí? No es malo Me parece muy buen personaje Me parece muy 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 buen personaje Me ha gustado Me gusta Tiene los tiempos Ya os digo Muy justos En algún movimiento Pero después tiene algún combo Bastante abierto Así que Buen personaje En los dos sentidos En ese sentido Para la gente que sepa Y para la gente que no sepa ¿Vale? O sea De verdad Que si estáis pensando Pillaros un DLC Yo creo que este es el indicado Además Yo creo que Yo me apostaría Que este DLC Este personaje Lo voy a jugar bastante Compañero Yo creo que este personaje Va a jugar otro O sea Es que He terminado el combate Y es que me apetece otro O sea Increíble Increíble Fijaros Que yo últimamente Con Bandai Nanko Si puedo decir Todo lo malo que tienen Lo suelto Pero es que Me está gustando mucho Broly O sea Es que os digo Me está apeteciendo Jugar a esta Y va a cerrar Con el otro combate Pero vamos a terminarla Porque me apetece mucho Broly Me ha gustado Me ha gustado Compañeros Sorprendente ¿Verdad? Porque además Es que ya os digo Es que últimamente Soy ultra hater De De Bandai Nanko Pero oye Con Broly Han acertado Yo creo que de lleno ¿Eh? Son mejor Que mis expectativas No llevas por Por mi No llevas por Por mi No llevas por No llevas por Por mi Pero si Lo hagas con Un Todo el cambio Todo el por Y tú no te vas con la sensación de decir, he hecho un movimiento inter-espectacional, pero en cambio con Broly, no tienes esa sensación. Yo lo que digo, es que sí, seguramente, con este, pues todos los combates quedan muy bien, no es como, lo otro, tío, no sé. Me la comí de lleno, me la comí de llenito, loco. Venga, vamos, Broly. Es que yo creo que con Broly, ¿sabes? Cuando juega con Ferro Armando, te hace un movimiento infra-guapro y te dice, uh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, como me dan a mandar a volver a paseo, me guardo la especial para quien me merece, a quien Broly. ¿Sabes? Vale, va a ser aquí. Ah, no. Vale, uno fuera y el otro nada, le queda un poquito... Ojo, ojo, que no, que tío, 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 loco, que tío, loco. Ojo, ¿le entras? No, tío. ¿Por qué no me está entrando en movimiento? Vale, ahí está. Guapo, compañeros, acabo de encontrar mi segundo personaje favorito de DLC, sin más. O sea, me encanta como lo han hecho, me encanta, me ha gustado mucho y me ha picado, de hecho, jugar más. Que bueno, veréis próximamente porque sí que quiero hacer cositas con este Broly, compañeros. Así que, de verdad, espero que os haya gustado. Si es así, no dudes en nada directo arriba. Y me sacáis una sonrisa, suscribiros, no estáis suscriptos, compartir este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay que veáis, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, ferur!